Vamos a resumir ahora todo lo que está en el unción, aquí, vamos a abrirlo, tenemos allí que la figura muestra una pista sin roce, compuesta de dos tramos, el tramo AB es un tramo recto y horizontal, el tramo desde B hasta C está en un plano vertical que tiene forma de tres cuartos de circunferencia, desde aquí hasta aquí son tres cuartos de circunferencia me faltaría este cuarto para completarlo, eso es clave para la transformación del ejercicio y el tramo de la circunferencia es R, concentro en, aquí me lo veo, resulta que la partícula de masa M, aquí está la partícula, vean que aquí está la línea fija, aquí está segmentada, aquí está segmentada, diciendo que ella viene a enseñar, viene a enseñar, sube, la partícula de masa M va aquí, nos da en la masa, se lanza hacia la derecha desde el punto uno y cuando llega, por favor atención porque estas son dos claves, y cuando llega al punto dos, cuando llega al punto dos, abandona la pista y continúa con movimiento parabólico sometido por la gravedad con el ángulo, este ángulo desde cero grados hasta pi medios, es decir, se puede separar desde aquí, o cuando mucho desde aquí medio, de acuerdo, ese ángulo puede estar desde cero a pi medios, basado desde la circunferencia, y nos dice que el punto tres, el punto tres de arriba, es el punto más alto de la trayectoria parabólica, de acuerdo, por eso yo aquí, basado en un sistema de referencia desde la espalda horizontal, a toda esta distancia, a toda esta altura, mejor dicho, perdón, a toda esta altura, la llamé la altura tres. Ahora, basado en todo eso, vamos a hallar la rapidez y el vector velocidad de la partícula en el punto dos, la rapidez, módulo, y el vector velocidad de la partícula aquí, aquí, de acuerdo, luego, vamos a hallar la energía mecánica de la partícula en ese punto, vamos a hallar la altura, tres, vista desde el plano horizontal a B, y vamos a hallar la rapidez de la partícula de la partícula en el punto uno, y acá, eso es lo que vamos a hacer, tú dices, ahí Dios mío, con noticias fiestas, necesitamos primero ver el vector de la velocidad, en ese punto, por más que, si eso se esté moviendo, imagínate que es un video, lo paralizas y te veis con ese fotograma, allí, el vector de la velocidad también se haya puesto la señal, ¿cierto?, el vector de la velocidad, aquí tengo el vector de la velocidad B2, si nos vamos a dinámica circular, y eso, si necesitas repasar eso, se van a volver a dinámica circular, nosotros vimos, que el vector de la velocidad, basado en dinámica circular, era, menos rw, coseno del ángulo, más rw, seno del ángulo, teta, este en i y este en j, permítanme por favor, esto es en i, y esto es en j, y no es que, ah no, me lo tengo que saber ya, no, te digo lo siguiente, vente para acá, chaval, para acá, si vienes, dice lo siguiente, si este es el centro, y esta es la característica circular circular circular, y este es el radio de r, se recuerda que para este ángulo alfa, tú tienes una posición, que el vector posición era, el radio, rfotenusa, en i, coseno, ajá, aquí adentro concuerda cuál de los dos aquí es, r coseno de teta en i, más r seno de teta en j, y tú dices, ya va a darme, entonces, la velocidad, dijimos que era la derivada, pero como esto estaba dentro del tiempo, ya dijimos que era la derivada, porque la de la cadena me daba el doble que aparece aquí, bueno, pero cuando yo derivo coseno, me da menos seno, aquí no es menos coseno, sino, menos seno, y cuando yo derivo el seno, es el coseno, para llegar a la velocidad, aquí entonces, esto es, coseno, eso nosotros lo vimos, allá en dinámica circular, y así corroboran cuál es la expresión real del vector velocidad, para este punto 2, donde el ángulo teta es el centro. ¿Qué necesitamos nosotros para poder obtener el vector velocidad? El radio es un dato. Necesitamos sacar, ¿quién sería? La rápida angular. Esa es la clave, necesito la rápida angular entonces de todo esto. Ojo, también vimos en dinámica circular, que de hecho si lo sacas el módulo de aquí, se va a dar que el módulo es el R por la rápida angular. Sacando la rápida angular, ya tengo la rápida angular, ya tengo la rápida en el punto 2, y tengo el vector velocidad, sustituido aquí, ¿cierto? Ajá, la clave es de donde saco yo a esa. Como la pregunta es, en el punto 2, tú agarras y pones un sistema de referencia en el punto 2, y te va para allá. Hacemos un capturado ahí de ese espacio, que es el módulo de polímero del punto 2, entonces estás aquí, te conviene poner un sistema donde vas a tener una componente tangencial y una componente radial, ¿sí? Suponiendo que estés en el screenshot de esto ya, ¡pam! Ustedes vienen aquí diciendo lo siguiente, de que si aquí está el ángulo teta, te lo caes por acá arriba, y resulta, les recuerdo, que el peso está aquí, apuntando hacia abajo, y la normal de la superficie es la que apunta hacia allá. Entonces, este es día de entonces, la normal, y el peso, ¿cierto? Uno sí, uno no, uno sí. Lo puedo hacer por ahí. Si no, como siempre hay la condición. Venimos acá, te molesta. Venimos acá, este es el ángulo teta, lo que estás teniendo es, este es el sistema ahora, tiene el sistema antiguo que era este, entre teta, entre teta, uno sí, uno sí, tengo acá, entre teta, todos los naranques son teta, y por lo tanto, es este ángulo que está aquí, en el ángulo teta. ¿De acuerdo? Vean por favor lo que estoy escribiendo, ahí tengo normal y peso. Ese es el diagrama del cuerpo libre, de la partícula. Un instante infinitesimal de segundo, antes de despegarse. Porque tiene la normal. ¿Ya está pasando? ¿Cómo acelero el cuerpo libre aquí? Mira, la sumatoria de las fuerzas, aquí tengo mi Ns ya, y tengo la otra vez acá. Si quieres llamar a esto X y a esto Y, esto es tu inconveniencia, radial y tangencial. La sumatoria de las fuerzas en X, que es radial, que es positiva de S ya, es igual a la masa por la aceleración radial. ¿De acuerdo? Y la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a qué? A C. Porque tangencialmente no hay aceleración. ¿Esto me importa? No. Mi interés es la sumatoria de las fuerzas en X, que sería la normal, ¿sí? Más, la componente del peso, que sería MG, me vengo para acá, formando mi triángulo rectángulo aquí, para el ángulo de T es el carneto opuesto, el que va a tener el eje X, por ser el carneto opuesto, sería el seno. Y es igual a la masa por la aceleración radial. Wilt, si yo pongo el sistema de la vez, negativo, no lo todo es negativo. Negativo, negativo y negativo. Sí, es que da igual. Por favor, atención, es que es una temática que está allí. Porque, el ejercicio te dice lo siguiente, y cuando llega al punto 2, abandona la pista, comenzando una trayectoria parabólica. Cuando llega al punto 2, aquí, en ese instante, se despega, de la pista, no hay normal en el punto 2, porque allí, se despega, de la pista. Conclusión, la aceleración radial, la masa cancela con esta masa, y ahora la aceleración radial, te queda, que es la componente de la gravedad que apunta radialmente. ¿Sí? Ahora, dinámica circular, ¿quién era la aceleración radial? Era, R, omega al cuadrado, que es pílica. Porque si la aceleración radial es R, omega al cuadrado, sustituías entonces, diciendo que eso sería, R, omega al cuadrado, tiene que ser igual a, g seno de teta, por lo tanto, el omega al cuadrado, es igual a, g seno de teta, entre R. Pasamos para acá, la raíz de esto, y eso se lleva los de omega, ¿Sí? En fin. Porque resulta que se le da la rapidez, consigue la rapidez angular, consigue la rapidez en el punto lineal, y dijimos que era, R, omega, es decir, R, por la raíz cuadrada de, g seno de teta, entre R. Lo puede hacer así, pero por conveniencia, si quieres, pasa, coloca el elemento aquí adentro, insertando un factor dentro de la raíz, es decir, que es R cuadrado, R cuadrado entre R, te quedaría que la rapidez en el punto 2, es, la raíz cuadrada de R, g, seno de teta, g de teta. ¿Sí? Oh, por favor, atención, esto que acabo de escribir aquí, es esto, esto, ¿qué es esto? Que es, sacar factor común, estos dos para escribir el vector B2, ahora, y aquí, ¿qué dices tú? Nada, ya tengo la rapidez, este está, listo, voy con este pan, el vector, velocidad en el punto 2, sacando el factor común, estos dos para escribir aquí, dices que sería, la raíz cuadrada, de Rg, seno de teta, que multiplica a quién, a menos, seno de teta aquí, más, coseno de teta, en todo, y aquí tienes ya, el vector, velocidad, ya tienes, ¿quedó claro? Ojo, velocidad lineal, la piedra angular, relacionada por, dinámica singular, ¿sí? hasta este momento, para conseguir, esto y esto, no hice nada, trabajo en el pie, fue por la dinámica circular, ahora, si quiero regular, la energía mecánica, en el punto 2, cuando esa pana va ahí, tiene una altura, y tiene una rapidez, por lo tanto, la energía mecánica, en el punto 2, hay que conocer un dato, entre la energía potencial, en el punto 2, y la energía simétrica, en el punto 2, ¿cuál es la potencial, en el punto 2? Vamos a buscar, la altura, desde aquí, hasta el piso, ¿de acuerdo? Y ahora llamaremos, H2, ¿sí? Ese es mi potencial, me dice, tengo la referencia que hago, cinétrica, un medio, de la masa, por la rapidez, lineal, en el punto 2, que ya lo tengo, ¿cierto? Al cuadrado, si no al cuadrado, se va a la raíz, me voy a quedar la referencia, ¿Aquí estamos bien? Vamos entonces, voy con este monedas, y borro la siguiente pesada. Energía mecánica, en el punto 2, es la energía potencial, gravitatoria, existente en el punto 2, más, la energía simétrica, en el punto 2, por lo tanto, la energía mecánica, en el punto 2, sería, M, G, la altura del punto 2, más, un medio, de la masa, por la rapidez, en el punto 2, elevado al cuadrado. La pregunta de la miloja, ¿quién es la altura 2? ¿Ven lo que va a hacer? Ah, bueno, le puedo decir entonces, que es, esta altura, más, esta altura, ¿qué es el radio? Radio, más este pedacito, que tiene que ver, obviamente, con mi radio, H2, es, el radio, que es, esta distancia, más, este pedacito, que es el cateto, puesto, es el cambio, rectángulo, que es R, si no lo entiendo, ya tengo H2, ya tengo, ya tengo, la energía potencial, del punto 2, conclusión, energía mecánica, del punto 2, sería, Mg, que multiplica a R, más, R seno de tita, más, un medio, de la masa, ojo, aquí es la rapidez, del punto 2, elevado al cuadrado, es decir, es este elevado al cuadrado, me queda solamente Rg, seno de tita, la masa, por el radio, por la gravedad, por el seno de tita, vamos a hacer un trabajito, pequeño matemático, para simplemente, dejarlo más, chill, más bonito, distribuidamente aquí, me quedaría que la energía, mecánica, en el punto 2, sería, Mg, por el radio, más, Mg, R, seno de tita, más, un medio, de Mg, R, seno de tita, seno de tita, simplemente para, algo más bonito, verán que Mg, R, o cosa con control común, me quedaría multiplicado, por 1, más, aquí tengo, 1, más, un medio, un medio, 0.5, si a 1 le sumo 0.5, me damos 1.5, y 1.5 es la mitad de 3, es decir, 3 medios, 3 medios es qué, 3 medios, y el 1, y el 1, son 0.5, y de esta forma, es que el, grandísimo profesor, Divertoff, exprese el resultado, de su libro, en su vida, entonces, vean que el análisis completo, lo puedes hacer aquí, pero, de aquí, Mg, R, lo multiplicas por esto, te queda esto, y esto, por todo esto, te queda ahí, en su número, ¿ya? ya tenemos también, entonces, la energía mecánica, en el punto 2, que es fino. Gracias. Gracias. Gracias.